Mi nombre es Jackson Antonio Pérez, vengo de la provincia de Independencia, exactamente de Duerhead y soy fotógrafo, actualmente estoy estudiando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Cinematografía. Mi comienzo hacia la tecnología fue cuando mi padre tenía exactamente un negocio en mi comunidad de Duerhead, ahí pude conocer, en ese entonces recuerdo que era bueno que equipé y fui aplicando mis conocimientos y desde prácticamente de dos años, me encantó lo que es la tecnología. En el 2018 yo pasé por un momento bastante difícil emocionalmente, donde llegó un punto que prácticamente estaba muy inseguro de lo que quería. Hasta llegar al 2019, siempre, exactamente esa fecha que comienza lo que es el proyecto Jacksonville, que fue un proyecto fotográfico, y recuerdo que exactamente un 20 de diciembre, con Marco López, este nuevo mundo, me acerco más allá hasta que me dio la oportunidad, un gran amigo con el Nicarcía Plata, comencé a aplicar mi conocimiento, luego en mi primera cámara, todo fue básicamente paso por paso. Quedé completamente enamorado de este mundo. Cuando tomo la decisión de venir aquí a Santo Domingo, lo primero que me abrieron las puertas fue el grupo Utime Gang, que es un grupo de Montejo 4x4, y ahí tuve la oportunidad de conocer grandes personalidades de género, como lo que es Nije y Nabil. Y de ahí en adelante, que es mi trabajo actual, fue conocer a Brea Fran, Brea Fran me abrió las puertas de su programa, y yo le exhorto a toda la juventud, las tips te pueden cambiar tu vida. Si te enfocas y le pones empeño, te propones una meta, tú puedes llegar a la grande esposa. Y por eso, haz como yo, súmate a las tips. ¡Gracias!